Hola mis amigos como están, el capitulo 47, del señor de los cielos 9. Ha estado bastante interesante como siempre, en el cual vimos, que el cabo, llegó mal herido al hospital, al borde de la muerte, y bueno, al menar trajo a sus hombres, para que custodien al cabo, y se quiere hacer el nuevo jefe del cartel del cabo, y bueno, estos secuestran a esteban, el medico amigo de laura, y lo llevan junto con el cabo, para que le salve la vida, y bueno, Rutila quien presenció todo, le avisa a Aurelio, y Aurelio no quiere hacer nada, pero la felina en el final del capitulo, le dice a Aurelio, que es hora de matar al cabo en el quirófano, así se deshacen de él, y así termina el capitulo amigos, y bueno, vemos al cabo siendo operado por esteban, y bueno, el cabo entra en un paro, y está al borde de la muerte, así que no sabremos si el cabo morirá en el quirófano o no, ya veremos, que sucederá con este, y bueno, al menar y los hombres del cabo, saben que Rutila está en el hospital, donde secuestraron a esteban, así que mandan a capturarla, pero como vimos, Diego les avisa a Aurelio, y este toma cartas en el asunto, y manda a rescatarla, así que veremos nuevamente, una balacera en el hospital, tal como se los conté en mis vídeos anteriores, así que bueno, el hijo de la felina también se verá involucrado en este atentado, así que ya veremos que sucederá, ustedes díganme en los comentarios, si creen que el cabo podrá morir, y si ya telemundo, arreglo con la cadena caracol, para que este pueda morir, al fin y de una buena vez, así que bueno, no se olviden suscribirse para más contenido nuevo del señor de los cielos, y para que no se pierdan ninguna nueva información como esta, y las que salgan, y los resúmenes de los capítulos completos, así que bueno, nos vemos en la siguiente, hasta pronto, que Dios los bendiga, saludos.